Saludos Marvelers y bienvenidos a un nuevo video, hoy es 18 de marzo del día en que estoy grabando este video Un día después de que tuve la oportunidad, gracias a la gente de Marvel Studios y Disney De ver los primeros 4 episodios de Moon Knight, son 6 episodios en total Y ya pude ver 4 episodios, así que vamos a dar nuestra video reseña Y gente, gracias por estar aquí, recuerda que si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, eso nos ayuda un montón Queremos ya salir de estos 3000 en los que llevamos estancados bastante tiempo Así que tu suscripción nos ayuda bastante a lograr esta meta También te recuerdo que si te gusta este video, puedes dejar tu like, eso nos ayuda un montón en el algoritmo de YouTube Para que el video lo sigan viendo más y más personas Y no olvides compartir este video con los demás para que la gente empiece a saber cuáles son las impresiones Cuáles son las opiniones de aquellos que ya pudimos ver esta serie, estos primeros 4 episodios Y si quiero ir directo al grano, no quiero dar mucha vuelta al asunto Y es que, sí, la prensa en Estados Unidos pudimos ver 4 episodios de 6 Esto no significa para nada de que el 30 de abril, o sea, mañana, que es cuando este video se está publicando 29 de marzo El 30 de marzo no se va a estrenar 4 episodios, eso no significa para nada Sino que nos lo dieron para que pudiésemos ir analizando y haciendo nuestra reseña de lo que ya vimos Y gente, realmente es una serie que promete mucho, que da mucho Me encantó que no dependen para nada de todo lo que se ha construido en el UCM por los pasados años Sabemos que una serie que sí pertenece al universo cinematográfico de Marvel Eso está más que claro, tiene la intro de Marvel Studios y demás Pero, no necesita estar con easter eggs, con referencias, con mencionar a los Vengadores Con mencionar a Spider-Man, Iron Man No necesita absolutamente nada de eso y no lo hace No lo hacen Y funciona muy bien como una serie independiente Ahora bien, ¿de qué va la historia? Pues Moon Knight sigue a Steven Grant con sus problemas de salud mental Y sus múltiples personalidades Una de ellas es Mark Spector Y sigue toda esta historia de cómo él está batallando con todo esto Pensando que son sueños, pensando que son pesadillas Y continúa con toda esta historia Presentándonos todo lo que es el misticismo detrás del significado de Moon Knight Y realmente tengo que decir que Oscar Isaac hace un papel increíble Una interpretación brutal O sea, no sé cómo va a ser la versión con doblaje Ya sea en el idioma que sea Pero en su versión original, en el inglés Es extraordinario El hombre hace sus dos personalidades Tanto Steven Grant como Mark Spector De maneras tan distintas que sorprende Steven Grant es una persona con acento Un acento inglés por decirlo así de alguna manera Creo que puede ser de otra nacionalidad Anyway, pero tiene un acento La manera en que se mueve La manera en que actúa Steven Es muy distinta a la manera que habla Mark Mark es un acento americano Una persona valiente Y completamente también muy distinta a la interpretación Y es una maravilla Cómo puedes ver ambas personalidades Tan solo en segundos Cambiar de soy Steven, ahora soy Mark Y la manera extraordinaria, brutal Que Oscar Isaac maneja ambas Es impresionante Y es de las mejores cosas que se le da a la serie Y diría yo que es uno de los mejores casting Que ha hecho Marvel Studios desde el 2008 O sea, ha sido brutal Brutal, 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 brutal Oscar Isaac entiende Entiende cuál es su labor Tanto con sus personalidades de Steven Con su personalidad de Mark Como Moon Knight Y Mr. Knight Mr. Knight Me pareció increíble Increíble Muy disfrutable En varias cositas En su manera de expresarse En su manera de moverse Me pareció mucho A lo que hemos visto Por parte de Ryan Reynolds Con Deadpool Y eso a mí me encantó Ethan Hawke Oh Dios mío Oh Dios mío Qué tremendo actorazo Qué tremendo papel De verdad que es una gran adición A lo que es el universo cinematográfico de Marvel Aquí el billete que haya soltado el estudio Lo soltó muy pero que muy bien Porque realmente atinaron Teniendo a Ethan Hawke Dentro de este universo Y cuando vean Nada más ese primer episodio Ya entenderán Por qué es que estoy diciendo esto Porque es que es realmente Muy bueno En su papel Ahora bien Los tonos de la serie Tiene un poquito de comedia Para no estar tensos todo el tiempo Pero Todo lo que es esta atmósfera De horror Terror Thriller Está ahí presente Está ahí presente Hay momentos que va a brincar Como que Uy ¿Qué ha pasado? Hay momentos que Que tal vez Hasta un grito te sale Porque están esos elementos Ahí presentes Y están muy Muy bien Manejados Muy bien manejados De verdad que Marvel Studios Como yo dije En mis primeras impresiones Se va completamente A un rincón Que no habían tocado Aún a esta altura Y queda Muy bien Elaborado Todo este trabajo Para mí De los cuatro episodios Que vi El episodio uno Y el cuarto episodio Son los mejores Seguido ya por el Dos Y el tres El tres Un poco mejor Que el dos Pero son Los cuatro Grandes episodios De verdad Que son espectaculares Y Wow Lo único que me queda Decir es que Lamentablemente A mí me toca Esperar Mucho Mucho Y aún con mayor Desespero Pues como te dije Solamente he visto Cuatro episodios Así que Tengo que esperar Aún Varias semanas Para poder ver Lo que continúa Y que es lo que Presentará Tanto en el episodio Cinco Como en el episodio Seis Estando Actualmente A Una semana Y unos días Para que Estrene la serie Así que serían Cinco semanas Para poder ver El quinto episodio Seis semanas Para ver El sexto Y así que Ah Va a ser Me van a tener Con muchas ganas Porque Ese cuarto episodio Cierra de una manera Brutal 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 De verdad De verdad que Es un cierre Extraordinario Y gente Hasta aquí Mi video Reseña Espero que Le haya motivado A mañana 30 de marzo Darle play A ese primer episodio De Moon Knight Que tendrá Una duración De unos 45 minutos Incluyendo Los créditos Así que Espero que Te haya motivado Que te sientas Aún Con más hype Por esta serie Y Según lo vayas viendo Creo que me dejes En los comentarios Que te pareció Ese primer episodio Y Si lo estás viendo Hoy 29 de marzo Quiero que me escribas Lo que tú esperas De esta serie Recuerda Si no estás suscrito Suscríbete Por favor Deja tu like Y comparte este video Con los demás Será pues gente Hasta la próxima